Hola, acabo de darme cuenta de un fallo que acabo de cometer y voy a haceros el tutorial de cómo reparo esto porque bueno, como veis, yo estoy haciendo una labor que es toda a punto Santa Clara y el punto Santa Clara siempre lo tejemos por un lado y por el otro siempre del derecho, claramente pero da la casualidad que aquí, para separar un poco lo que es la tira de los ojales pues hago esta tira de punto del derecho ¿qué ocurre? que en la vuelta anterior, yo ahora estoy tejiendo y me acabo de dar cuenta a ver si lo veis a ver, eso bueno, a ver si lo veis bien lo que os estaba diciendo la chaqueta va toda a punto bobo salvo este punto que lo tengo que hacer por un lado del derecho en este caso toca del derecho y por el otro tengo que hacerlo del revés para separar un poco la tira de los botones entonces, ¿qué ocurre? que yo ahora estoy tejiendo y me acabo de dar cuenta que aquí, en la anterior veis, esto indica que yo no lo hice bien porque en la anterior no la tejí del revés la tejí del derecho entonces, ¿cómo se repara esto? yo lo que hago es como me acabo de dar cuenta y es en la hilera anterior lo único que hago es deshago y para deshacer yo lo que hago es tenso el hilo y con la aguja izquierda introduzco la aguja en el punto de la vuelta anterior y suelto eso es lo que estoy haciendo yo y ahora llego al punto que tengo que arreglar entonces lo que voy a hacer es sin que os dé miedo suelto el punto ¿vale? suelto y deshago y este que es el que está mal hecho que ya se ve que veis la la hilerita esta ya lo deshice y paso esta hebra por la parte de abajo y con el ganchillo cojo el hilo y saco la hebra ay que la saqué mal veis y ahora ya retomo el punto en la aguja y ahora sí puedo seguir tejiendo y ya tengo el problema resuelto bueno nos vemos en en otro truco para resolver problemas muchas gracias por estar ahí como siempre y y nos vemos en un nuevo tutorial y 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